Música 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 El 19 yo caminó por Aero, Atencho y Trabajo ¡Caminamos! 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 El 19 El 19 El 19 El 29 El 19 ¡Caminamos juntos! ¡Con San José! ¡Con San José! ¡Su madre! ¡Viva José! El 19 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 Caminamos por piedras, leches y trabajo. Que le gane amamos. ¡Nos caminos en Chacero! ¡Crop terra, techo y trabajo! ¡Crop Indigenous Lunar! ¡Y si quieres caminos en Chacero! ¡Crop terra, techo y trabajo! ¡Caminamos por tierra, techo y trabajo! ¡Martiendo de Camina, luchamos por tierra, techo y trabajo! ¡Recaminamos! ¡Crop terra, techo y trabajo! ¡Gracias!